¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más de Adiestramiento Canino. Bueno, hoy vamos a plantear precisamente los aspectos positivos que tiene tener el material correcto. Tener el material correcto involucra tener el conocimiento de lo que vamos a comprar y con respecto a lo que es el trabajo ya formal, de formación profesional, lo que vamos a hacer es utilizarlo acorde a lo que vamos a realizar. Por ejemplo, en este caso tenemos este perrito, es un Alaska Malamú, digo un Husky. En este caso, este tipo de perros, como se les consiente demasiado, el gran error que cometen casi todos los dueños es, como lo veo como lobito, lo veo chiquito, lo que hago es cargarlo, ¿no? Entonces aquí lo ando trayendo cuando es chiquito, es un cachorro, y aquí lo ando trayendo. Entonces ya crece, ya está de ese tamaño, ya no lo puedo cargar, entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces este bonito perrito que vemos aquí presenta un problema de agresividad, ¿sí? Es muy tenue el problema que tiene, pero se desarrolla de la nada, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa un perro, un perro X, y sin hacer nada, pues lo trata de morder, ¿no? O lo trata de montar, que es otra de las desventajas. Bueno, principalmente hablando ya y retomando el aspecto del adiestramiento y el tener el material correcto, por ejemplo, tenemos esta correa, no sé si ya la vieron en otros videos, si no la has visto, bueno, te invito a que la veas. Es una correa muy buena, una correa reforzada, fabricada en nylon, y bueno, ¿qué correa, qué características tendría con respecto a otros tipos de correas? Bueno, la correa adecuada, la correa que es para casi todos los perros, es una correa liviana, que nos permita trabajar con él, que nos permita tener un buen trabajo de formación con el animalito y una comunicación acorde a lo que se va a trabajar. Bueno, entonces tenemos aquí a este perrito tan bonito, y tenemos esta correa, ¿no? Que si te das cuenta, pues es un poquito más larga que todas las correas que te van a vender. ¿Sale? La ventaja de tener una correa correcta es porque me permite trabajarlo a distancia. ¿Vale? La correa correcta va a impedir que se me zafe de la mano. Por ejemplo, ahí no lo estoy agarrando y no se me zapa. ¿Sale? Está diseñada y pensada para aquellos que les gusta hacer esto también. No sé si has visto a alguien que le gusta hacer esto también. ¿Sí? Esto es incorrecto. Bueno, entonces, a manera de prevenir precisamente eso, solamente deslizamos por acá. ¿Vale? Bueno, entonces, simplemente deslizamos por acá. Por esta parte. Ahora, si, por ejemplo, la siento un poco larga, lo único que hago es volverla a cortar. Y ya me permite trabajar con él, a lo mejor, una distancia más próxima. Bueno, que a lo mejor necesito un poquito de más proximidad a mi cuerpo. Simplemente lo que hago es esto. Solamente lo deslizo por acá. Y meto mi mano en este lado. ¿Sale? Que si me resulta un poco incómodo, a lo mejor yo no necesito estarlo llevando o tengo que llevar algo en las manos. Simplemente lo deslizo por acá. Ahí está. Y listo, ¿no? Si lo quieres tener más seguro, lo agarras de acá. ¿Sale? Bueno, pues esa sería, digamos, una pequeñísima parte, ¿no? De lo que involucra el tenerle una correa adecuada, una correa multifuncional, una correa que nos dé un buen trabajo, ¿no? Por ejemplo, si algunos de ustedes son corredores o les gusta salir a correr con el animalito, simplemente lo que hacemos es colocar nuestra correa. Por ejemplo, para las chicas. Muchas chicas no les gusta llevar la correa aquí por un problema que les lastima el pecho. Bueno, simplemente nos lo pasamos a la cintura. Y ahí está, ¿no? Entonces, ya puedes ir a correr con tu perro perfectamente. No se va a salir, no se va a romper. Totalmente segura, ¿no? Entonces, muy simple el diseño. Un diseño muy versátil. Un diseño muy acorde a las necesidades de adiestramiento y de paseo. También que nos permiten tener un corrector de postura para no estar llevando tantas correas. Hay gente que trabaja los perros hasta 3, 4 correas o más, no sé. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, a lo mejor, si el perro no me responde, esta parte se forma en un aro y yo lo pasaría por acá. ¿Vale? Entonces, una parte iría anclada a la parte trasera de nuestro perro. Vamos a ver si se ve por acá. Una parte iría anclada a la parte trasera, que vendría siendo esta, y otra a el collar. Bueno. Bueno, entonces, pues ya retomando otros aspectos más importantes de la formación de nuestro perro, es tener el collar adecuado. ¿Sale? Muchas veces confundimos este tipo de collares. En el caso de las tiendas de mascotas, que no dominan algunos aspectos los empleados, ni han trabajado perros, ¿qué es lo que hacen? Te venden esto. ¿Vale? Te lo venden como collar de castigo, como un collar que te permite controlar al perro. Lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque el animalito recuerda que muchas veces hace resistencia y tolerancia a este tipo de collares. ¿Sale? Entonces, este tipo de collares son buenos en las manos expertas, o sea, en manos que han trabajado varios perros. ¿Sí? Entonces, ahí sí nos va a dar un resultado muy bueno. Pero, si tú no conoces el perro, si no sabes manejarlo, no sabes trabajarlo, no sabes utilizar este collar, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana el perro se va a estar jalando y va a empezar a realizar ese tipo de jaloneos desagradables para los dueños, donde el perro empieza a toser, ¿no? Empieza a sofocarse hasta que ya no puede, o sea, tú ya llevas la correa súper súper apretada y el perro sigue jalando de este tipo de collares. ¿Sale? Entonces, por ese aspecto, no nos va a servir este tipo de collares. ¿Sale? Ahora, les voy a presentar el otro collar. El collar que podríamos decir que es el más apropiado para algunos casos de perros de pelo largo. El collar que les acabo de mostrar no sirve para perros de pelo largo, porque lo va a dejar pelón. ¿Sale? Toda esta área se va a quedar pelona. La va a cortar el pelo, entonces no es lo más recomendable. Si vas a comprar un collar como este, del que te acabo de mostrar, tiene que ser un collar de eslabones rectangulares. ¿Sale? Para perros de pelo de este tipo. ¿Sale? Perros de tipo pastor, husky, labrador, etc. ¿No? Ahora, les voy a presentar el collar que a muchos les hace ruido. A mucha gente le causa incomodidad, le causa, de cierta forma, creen que es un aspecto negativo en la formación de un perro. Yo cuando se los muestro, este es un collar pues, que le llaman de púa, ¿sale? Algunos lo conocen otros de puntas, tiene varios nombres, ¿no? Entonces, lo correcto es collar de púas, ¿sale? Muchas veces vamos a ver, tanto por la parte del adiestrador, de algunos veterinarios, de algunos vendedores, algunas tiendas, unas tiendas que venden mascotas o productos para mascotas. Entonces, ¿qué es lo que te van a decir de este collar? Que este collar pues ya es para utilizarlo cuando un perro ya se porta muy mal, que ya tiene problemas muy graves, que ya tiene algún problema ya muy marcado en su conducta. Entonces, ahí es cuando ya recurren a esto, ¿no? Pero, la realidad de esto es que quienes saben acerca de los beneficios de tener el collar correcto, tú ya no tendrías que pasar a ese tipo de etapas en las que el animal desarrolla agresividad. ¿Sí me explico? Entonces, por un lado vamos a obtener varias vertientes. Tenemos el lado de la gente que habla acerca de esto, sin tener ningún tipo de conocimiento en el desarrollo y formación de perros. Veamos, por ejemplo, el lado de la gente que rescata perros o la gente que ama mucho a los perros. Entonces, vamos a tener las asociaciones, por un lado, ¿qué es lo que te van a decir? Ay, no, es que ese perro, mi perro, que no sé qué. Y creen que el amar al perro es permitirle todo lo que el perro quiera, ¿no? Entonces, por ese lado estamos equivocados. Ahora, por el otro lado, la parte veterinaria. Muchos de los veterinarios no tienen formación en cuanto a la conducta de los perros, no saben entrenar perros. Entonces, por consiguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Que ellos también te van a decir que este collar es para algún perro que ya se porta muy mal, que a lo mejor ya presenta problemas en su conducta. Y, ¿qué es lo que va a pasar? Que tú te vas a quedar con esa idea. Acuérdate que siempre nos casamos con la idea que nos diga un veterinario, una asociación protectora, alguien que le guste mucho a los perros. Y, bueno, también algunos adiestradores caninos también son reacios a este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué? Porque dicen que las técnicas ya son más avanzadas, que porque a lo mejor ya hay otras formas. Bueno, ya es una... Esto es como los sufis ciegos que les pedían describir al elefante, ¿no? Entonces, uno hablaba de la trompa, uno hablaba de las patas, otro hablaba de la piel, otro hablaba de las orejas. Entonces, esto se vuelve una torre de Babel, ¿no? Entonces, lo que ustedes sí deben de ver es que la formación de este tipo de animalitos, perros en sí, casi todos los perros, presentan algún tipo de problema. No a lo mejor de una forma inicial, sino una forma gradual. Entonces, a lo mejor yo me compré este bonito husky y a lo largo del tiempo me va a empezar a desarrollar algún problema como el que ya tiene, ¿sale? ¿Por qué? Porque me orientaron mal como dueño, propietario. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Es un perro que no disfrutas, es un perro que no sabe convivir con otros perros, no sabe convivir con otras personas, no sabe convivir con otros animales. Por otros animales me refiero a gatos, pollos, palomas, pájaros, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar con todo esto es que tú tengas el material adecuado para irlo trabajando, ¿sale? Esto totalmente descartado para amarrar perros, ¿sale? Esto totalmente descartado. Vamos a utilizar únicamente y exclusivamente los collares de cuero para amarrar y debe de ser cuero genuino, ¿no? No debe de ser plastiquito, ni vinil, ni ningún tipo de otro material, debe de ser cuero genuino, ¿sale? Entonces, el tener este tipo de conocimientos, ¿qué te va a permitir el tener un trabajo acorde a tus necesidades y a lo que vamos a trabajar, ¿sale? Por ejemplo, si tú ya tienes este problema como el de este perrito, de agresividad, pues lo único que haces es irlo corrigiendo a través de esto, ¿no? Si ladra demasiado tu perro, también lo puedes ir corrigiendo. Si le vas a dar una formación en rin francés, un rin, digo, este, chute, un, este, o cualquier otra disciplina canina, digo, lo puedes hacer perfectamente con esto. Por ejemplo, la formación de perros involucra el conocer el material que realmente necesitas, ¿sale? Yo no voy a andar comprando correas de cuerda, no voy a andar comprando correas de colores. Entonces, simplemente lo ideal que debes hacer es pensar en realmente lo que necesitas, es el material único que vas a ocupar toda la vida, ¿no? Por ejemplo, las bondades que tiene este collar es que a lo mejor, si yo tengo un perrito como este, que es pequeño, o como los que están acá, Bueno, pues simplemente son más pequeños los perros, un cachorro, simplemente se retiran estas piezas Y, pues ya vamos a tener un mejor manejo del cachorro, ¿no? O de un perro. Ahora, si bien no es para todos los perros, estamos hablando de que este collar sirve para perros de trabajo, ¿sale? Y algunos perros que ya están presentando algunos problemas. Desde que tú lo empiezas a detectar, por decir, en otro video tengo el problema del pug, un perro que tiene unas tendencias agresivas importantes, que ya comprometen su integridad física. ¿Por qué? Porque él no tiene ni la mandíbula ni el tamaño suficiente como para dominar un perro de este tamaño, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana lo más seguro es que o lo van a matar o lo van a lastimar al grado en el que probablemente no sobreviva. Entonces, desde ahí partimos de que tú disfrutes realmente a tu perro. Entonces, si bien no va a ser para todos los perros, por ejemplo, hay perros que son muy sensibles, hay perros que los tocas acá y luego luego chillan, ¿sí? Entonces, para ese tipo de perros no es necesario comprar, pero para algunos perros que ya empiezan a jalarse, a tironearse de nuestro collar, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí vamos a tener que comprar, ¿sale? Este caso de la mayoría de los pastores belga, algunos pastores alemanes, algunos o casi mínimo se presenta en perros como Doberman y algunas otras razas, ¿no? También, bien importante, el Golden casi siempre lo vas a tener que comprar este tipo de collar, ¿no? Golden Retriever, algunos labradores. Entonces, aquí es más acorde y más importante que tú realices tus preguntas en la barra de comentarios acerca del problema que tienes y, bueno, ya se plantea si se necesita o no el collar, ¿no? Y, pues, así de simple es, bueno, como ya habíamos dicho, el collar de púas muchas veces está lleno de epítetos, de distintas visiones. Por ejemplo, tenemos la visión de aquellos que no conocen el collar, por ejemplo, dueños, que nada más lo ven y se espantan. Tenemos la visión de, y la versión de los veterinarios, que dicen que es para perros inquietos. Tenemos la otra versión, que es la versión de aquellos protectores de animales, de aquellos que les gusta batallar con la conducta de los animales y que no conocen nada de conducta animal. Y, bueno, también tenemos la versión de algunos adiestradores, ¿no? En los adiestradores también a algunos de ellos les falla, algunos de ellos son reacios a aceptar el collar. Muchas veces vemos que ellos son los que batallan más, ¿no? Entonces, la idea de esto es que no llenemos de ignorancia a los demás, ¿no? Si yo no soy alguien que no quiero batallar, yo soy, principalmente yo, soy una persona que no me gusta estar batallando ni estar lidiando con la conducta de los animales. Y, bueno, hasta el día de hoy, bueno, eso es lo que me ha funcionado, ¿no? Esa es una parte de la texis, ¿no? Entonces, si a ustedes no les agrada este tipo de collares, estamos hablando del collar de púas, primero, ustedes deben de ser más holísticos, ¿vale? No nada más quedarse con algo, ¿no? Si me dice el entrenador que esto es malo, no lo voy a comprar. Si me dice el veterinario que es malo, no lo voy a comprar. Que si la amiga rescata perros y dice que es maltrato animal, no lo voy a comprar. Entonces, si tú te das cuenta, tenemos varias vertientes. Entonces, que a la larga, el único que sufre o el único que va a ser feliz con el animal, eres tú, ¿sale? Entonces, no te quedes con aquello que te digan a la primera, ¿sale? Primero, debemos de escuchar la texis y luego la antítesis, ¿sale? Porque si te quedas con la antítesis, todo se va a ver mal, ¿verdad? O sea, si me dicen, ay, no, es que ese collar es peligroso, ese collar les lastima su cuellito, les lastima su garganta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana nos vamos a quedar con esa idea, nos vamos a quedar con la idea de que el animal se comporta de tal manera se comporta de tal manera y tengo que vivir con este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que vimos es el problema de ansiedad que le causa el no poder acercarse a otros perros, ¿sale? No es por el jalón, ni siquiera el dejalado, ¿no? Entonces, ese problema hay que eliminarlo, no hay que vivir con él, ¿sale? ¿Por qué? Porque muchas veces, ante los ojos inexpertos, ¿qué es lo que van a decir? Ay, no, es que ese collar les duele, ese collar les lastima. Principalmente por eso agarramos este perro de ejemplo, ¿no? A Rocky no le lastima absolutamente nada. Rocky es un perro que vive prácticamente sin ningún tipo de problema y, bueno, en consecuencia, pues, ese es el resultado, ¿no? Un perro que se porta mal, que es grosero, que muerde a otros perros, muerde a personas, entonces, ese es el tipo de problemas que no queremos en casa, ¿sale? Entonces, pues, recordándoles a ustedes que este tipo de cosas, este tipo de instrumentos son con el afán de que todos aprendamos, de que ustedes conozcan las versiones y ustedes tomen la decisión, ¿sale? Si no les agrada este collar, continúen con el otro, ¿sale? Si no quieren utilizar este tipo de instrumentos para que la distragan todos sus perros, ustedes pueden investigar, asesorarse, buscar otro tipo de métodos que les resulte más próximo a lo que ustedes quieren, ¿no? Lo ideal es utilizar los métodos que funcionan, ¿no? Como les digo, no estamos para perder el tiempo, yo principalmente no estoy para perder el tiempo, no me gusta batallar, pero quienes tengan tiempo y quieran dedicarle otro tipo de camino para mejorar la conducta de su perro, lo pueden hacer. No es solamente una opción, para distramiento canino existen muchísimas opciones, ¿sale? Yo tomo esta porque es para mí la más cómoda y la más adecuada, ¿sale? Para mí. Pero habrá alguien que los maneje de otra forma, los trabaje de otra forma, les haga otro tipo de cuestiones, que bueno, ya será acorde a los conocimientos y habilidades de la otra persona, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes realicen este tipo de visión, es una visión multidimensional, una visión donde ustedes deben ir tomando de versiones y de experiencias personales, nada de que me dijo la vecina, el amigo, de experiencias personales para tomar una decisión, ¿sale? Entonces, si yo ya veo que el animal no se comporta, que está de chillón como este, que quiere agredir a otro animal, yo no me voy a meter en otro problema mayor, ¿no? Que es el estarlo corrigiendo, no estarlo disfrutando, estar redando de varazos en el hocico para que vaya mi paso. Entonces, este tipo de cuestiones son las que van dañando la relación entre animal y hombre. Entonces, pues esa es la finalidad. Que todos ustedes conozcan este tipo de cuestiones de trabajo, busquen en internet, busquen a algún profesional que tengan ahí en casa, en su localidad, para que les explique toda esta cuestión del adiestramiento canino y de la mejora de la conducta del animal. Siempre escucharemos a aquellos que conozcan y trabajen con este tipo de animales, ya sea de razas de trabajo, razas de compañía, en este caso, pues una raza de trineo, son perros de arrastre, para eso son perros que tienen mucha fuerza. Entonces, recordemos que todos los perros fueron diseñados con un propósito, ¿no? Entonces, cuando se pierde el propósito, esto es lo que pasa, ¿no? O sea, su tarea no está completada. Su formación intelectual y física no está completa. Por eso el animal responde de esta manera. Que bueno, ya veremos este tema en otro video, cómo trabajarlo, cómo ponerle otro tipo de cuestiones, que nos van a llevar a la mejora de la conducta del animal. Espero les haya gustado este video, y sin más, nos despedimos.